Hola, bienvenidos a Creciendo en la Cultura. Soy Luna Esquarela y hoy estoy en la mejor de las compañías. Bienvenido, Axel. Muchas gracias por esta entrevista. Qué linda. Bueno, el exo, Axel, hijo de coque muñeques, o sea, ya es una familia de éxito grandísimo. ¿Cómo fue tu infancia? Muy padre, la música me gusta desde muy chiquito, acompañada a mi abuelo y a mi papá en los escenarios y luego me dio la oportunidad de cantar con ellos en un par de shows y ahora ya estoy iniciando mi carrera. Estoy lanzando un segundo sencillo que se llama Ya No, que ya lo puede descargar la gente en iTunes, Spotify y todo eso. Claro, escúchenlo, ya saben. Cantas muy bien. Gracias. Perfecto. Pues, vienes de Descendencia de muy atrás. ¿Cómo te sentiste en sí? ¿Qué emoción te daba al estar ahí? Pues, es padrísimo poder cantar ante mucha gente, compartir el escenario con dos personas que ya llevan mucho tiempo en esta industria. Pues, es algo que me encanta, es lo que más me llena la música, entonces, pues, es un momento muy padre. ¿Cuál es el sencillo que más te gusta de tu abuelo? De mi abuelo, híjole, qué buena pregunta. Pero, no sé, me gusta mucho cómo canta Por debajo de la Mesa, que es de Armando Manzanero. ¿Y qué otras? En Mi Viejo San Juan. Pero es que he grabado muchísimas canciones, pero cualquier canción de mi abuelo es muy buena. ¿Y las de tu papá? De mi papá, la de Casi Siempre Estoy Pensando en Ti, la de No Prometas Lo Que No Será, muchas. ¿Y cuál es la que más te gusta? ¿Tú? Mía. Pues, yo creo que todas, porque para escoger las canciones del disco, escuchamos muchísimos temas para que justo fueran canciones que me gustan también. Claro. ¿Qué consejos le darías a los niños? Pues, que luchen por sus sueños, que nada es imposible, que de repente, pues, hay mucha gente que trata de ponerte barreras en lo que más te gusta, en lo que más quieres tener. Y no hay que rendirse, hay que picar piedra, porque las metas grandes cuesta trabajo conseguirlas. Entonces, no se dejen bloquear el camino por no. ¿Qué les dirías a los niños que quieren ser como tú? ¿Quieren ser como yo? Pues, que se preparen mucho, que esta es una carrera de mucha preparación, de mucha competencia. Entonces, pues, los invito a que tomen clases de todos los instrumentos, si pueden, si quieren cantar, pues, obviamente, de voz. Y, pues, estar en redes sociales, que es lo más importante, que estén subiendo videos a YouTube, que es donde estén mostrando lo que tienen. Claro. ¿Tú tocas instrumentos? Sí, la batería, la guitarra, el piano, un poco de bajo y, pues, la voz. Muchísimas gracias por esta entrevista. A ti, muchas gracias, qué lindo. Un beso para todos. Bueno, y ya sabes, lo escuché en el nuevo soncillo de Axel. Gracias. Bueno, yo soy Lina Escalera, en compañía de Axel Nimes. Nos vemos en la próxima. Adiós.